Esta colección se llama Navarrete 10.1 y lo que vamos a ver no es ni más ni menos que una vez más cómo me encuentro yo. Las colecciones son statements, son declaraciones de intenciones. Es un broche pero no un broche final. Ponemos un punto y seguido a una etapa muy frenética de presentar colecciones. Entonces ahora quiero abrir una nueva etapa en la que marque yo los tiempos y no ningún calendario. Vamos a ver un poco mi background que ya todo el mundo lo sabe, que vengo del mundo de la revista, del cabaret, Tania Doris, Telia Gámez. Todas esas cosas que a mí tanto me gustan con tejidos nobles. Esta vez hemos utilizado teciopelos, jacares, moirés, muchas plumas. Esta colección es diferente a lo que he hecho yo hasta ahora. Con unos volúmenes maravillosos, una colección de solo 10 looks. Entonces esos 10 looks tenían que ser perfectos. En estos 5 años me gustaría haber aportado frescura, alegría. Yo pienso que la firma hemos conseguido diferenciarnos muy rápido. Este es uno de mis favoritos. Es un vestido como con capucha. El disco es como un ala, no llega a ser un sombrero porque solo tiene el ala de fuera que está forrado en terciopelo. Lo que lleva debajo es una blusa en una organza de algodón y este terciopelo también divino. Con esas incrustaciones de la colaboración que hemos hecho con los cristales de Swarovski en este degradado. Y la verdad que la silueta, pues chica como yo, moderna, actual de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!